Ayer me mandaron un video por Facebook, donde me encuentro el maltrato a un animal en la tienda de mascotas. ¿En Pachuca? En Pachuca y Hidalgo, no importa donde sea. ¿Por qué no subimos eso? Que la gente vea lo que está pasando. Y que si es una cadena respetable, ponga orden a toda la gente que trabaja con ellos. Lo que tienen que hacer es un examen de confianza y ver que son buenas personas con los animales. Yo creo que no es la marca la de la bronca, lo pienso yo así. Son los empleados. En todos lados no significa que si hay alguien que roba, todos sean rateros, que si hay alguien que hace malas cosas, todos las hagan mal. Pues atención a la gente y directivos de mascota. Creo que son franquicias, ¿no? Pues atención a los franquiciatarios de mascota. Está corriendo en Facebook. ¿Se puede subir eso rápido? Tiene mucha complejidad. Trata de subirlo. Me indignó muchísimo. Ni siquiera lo escuché, con que lo vea usted. Y cuando se voltea el encargado de ahí, dice mascota. Pongan atención, señores directivos y quienes ofrecen las franquicias. Tienen que cuidar mucho su producto. Trabajan con seres vivos. Si este cuate trabajara en una zapatería y hace las mismas estupideces con los zapatos, a lo mejor hasta resultaría divertido. Y donde veo yo el peor pecado es que además orgulloso lo están grabando y se hace como chistoso. Lo vi ayer como a las dos de la mañana. Y ya no desperté a Bruno para darle un jalón de orejas. Pero sí me molestó mucho. En breve le presento esto, a ver si lo logras subir. Una parte de él. No hay que hacer mucho. Y a la gente de mascota. Sammy, hazles una llamada. O sea, yo creo que el prestigio de toda esta cadena de mascotas por toda la República puede tronar por un empleado que hace estupideces con los animales, con un cachorro. ¿Lo tenemos? Sí, sí. A ver, déjame ver esto. Lo está maltratando. Parecería que está jugando, pero vea usted. Y está divertido el baboso este. Vea. Un Fox Terry, ¿no? Es la bienvenida. Es la bienvenida que le está dando. Vea nada más esto. Y me podrían decir que no es de mascota, pero ahí en la espalda dice mascota. De entrada, yo creo que este personaje, si sigue trabajando para mascota, bien podrían fincarle responsabilidades. Observe usted el cachorro, las que está viviendo con él. Y está divertidísimo el cuate. Necesita una atención psiquiátrica urgente. Vea nada más esto. Ahí tienen los señores de mascota, quienes les están haciendo la publicidad. ¿Mandé? Y está con nosotros Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal de la Defensa del Consumidor, que además ofrece la clausura a un establecimiento que hace esto. Vea nada más el festejo. Fíjese, qué tanto me habría indignado que no vi la segunda parte, no vi que había otro. Otro baboso haciendo esto. Nos refieren qué es en una mascota de pachuca. También a un hámster le dan maltrato. Son muy graciosos. Y esto es otro día, porque ha traído otra playera el mismo individuo. Es innegable. A la gente de mascota, yo quiero seguir pensando que es una marca seria, y no por un empleado o dos empleados tontos que urge atención psiquiátrica para ellos. Porque imagínense si hacen esto con un ser vivo, lo que pueden hacer con otros. Vea nada más. Esto me imagino que es la trastienda. ¿Mandé? Sí, yo sé que muchos de ustedes quisieran dar el mismo tratamiento. Pero no, no creo que sea justo. Está muy divertido. Todos sus traumas lo está descargando aquí. Ahora imagine, si usted conoce a estos individuos que acaba de presentar, y de casualidad no vive su hija, así es como trata a los seres vivos. Qué bárbaro. Se calentó la red con esto. Claro, cómo no. A ver, mucha gente dice, cierren las tiendas. Yo no soy cliente de cerrarlas, ¿eh? No, por el contrario, hay que tener tiendas abiertas. Hay muchas razas que dejarían de existir si no hay un lugar donde las vendan. Porque nadie iba a criarlos para repartirlos a los cuates. Iba a llegar un momento en que todos los cuates estuvieran un cachorrito de tu raza. Debe existir tiendas con una gran responsabilidad. Y le festejo mucho a mascota que afronte, no tape. Mira, son como gente decente, no como políticos, que tapan todo. Yo no hice nada. Bueno, pues festejo mucho que mascota con responsabilidad está mandando un escrito. Es la mascota quien levantó el acta. Y dice, en relación a los indignantes videos circulando en las redes sociales, la empresa tiene las siguientes actualizaciones. Este hecho nos lastima profundamente y nos indigna, ya que los actos que se observan están totalmente alejados de nuestra filosofía y compromiso a favor del bienestar animal. La empresa actuó en forma inmediata y ha logrado identificar, aquí está en el par de babosos, ha logrado identificar a los presuntos culpables, ya se ha presentado una demanda contra ellos ante el Ministerio Público y a lo que proceda. Esta mascota está haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles de acuerdo a la legislación local vigente, con objeto de que sean procesados y sancionados con todo el rigor. Para mascota es prioridad dar seguimiento puntual a estas demandas legales con las autoridades judiciales, seguiremos informando. Les festejo el valor de atender los casos que aparecen en la red. Felicidades. Qué bueno que le den seguimiento a ello y que no lo tapen y no nos quieran tapar todo con un dedo. Bueno.